Bueno amigos, de Pensando en Ti me siento bien contento y bien honrado porque es la primera vez que voy a entrevistar una compañera mía de Yo Canto y estoy bien contento de ella hasta aquí, es Franny Laracuente directamente de Mayagüel, Puerto Rico Franny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, bien contenta de estar aquí compartiendo contigo otra vez y en la televisión, que es lo más que nos gustan los dos otros Sí, claro, sí Bueno, Franny nos viene a hablar un poquito de su carrera y de lo que está haciendo ahora para la gente que no sabe, Franny, tú siempre has estado en la música y aunque fuiste una de las primeras en salirte de la competencia, mucha gente no estuvo de acuerdo Eso es así Pero, hay que aceptar, hay que aceptar Y Franny, tú llevas cantando desde los seis años Llevo cantando desde los seis añitos, comencé cantando música típica Yo no sabía eso Haciendo dos décimas y tropas Sabía eso Sí, esa era una de mis partes favoritas, empecé en la escuela como tal e hice muchas cosas a nivel de la isla y pues, tuve primeros lugares también luego de eso seguí en la libre de música de aquí de Mayagüel, la de Néstor Ramos Todo el tiempo aquí de Mayagüel Todo el tiempo aquí de Mayagüel Pero ahora, Franny viene con más fuerza para los que no lo sabían y para los que se creían que no Franita, tiene una sorpresa por ahí Franny, cuéntame lo que estás haciendo Sí, estoy ahora tratando, verdad, de llenar la música porque esto es un hombito bien difícil pero se puede lograr y estoy grabando mi primer sencillo, estoy tratando de sacarlo ya de por ahí para ver si tengo un espacio en la música puertorriqueña y a nivel mundial Si tú supieras Si tú supieras Si ustedes supieran lo que viene por ahí Es una mezcla bien buena de balada, pop y todo lo que es Romántica Sí, desamor El peor con un poquito de todo para todos los gustos y yo sé que a la gente le va a gustar así que cuando eso salga que esperamos que sea pronto Yo espero el apoyo de todo el mundo igual que en el concurso que fue bien grande Bueno amigos, por eso no es todo porque Franny nos va a cantar el tema Ya te olvidé así que seguimos con más de Pensando en ti Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Tú, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Yo te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Y me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Tú, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Yo te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Yo te olvidé Y ahora Yo te olvidé 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 Yo te olvidé